El Partido Popular inicia hoy su XVI Congreso Nacional con la única candidatura de Mariano Rajoy y aparentemente acalladas las voces críticas de los últimos meses, tras dar a conocer ayer Rajoy y su equipo con la incorporación de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, como secretaria general del partido, y Javier Arenas como hombre clave de la nueva cúpula, que la completan la eurodiputada Ana Mato y Esteban González Pons. A partir de las 4 de la tarde, los más de 3.000 compromisarios que acuden al Congreso en Valencia deberán decidir el futuro del partido a lo largo de tres jornadas, en las que debatirán las ponencias política, económica y de estatutos. Mariano Rajoy ha aprovechado la mañana de hoy para visitar las instalaciones de la Feria de Valencia, sede del Congreso, donde el color azul y el lema Crecemos Juntos son los protagonistas de los 35.000 metros cuadrados destinados a este Congreso. Gracias. Gracias. Gracias.